La canción dice así Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti ¿Y qué quieren? Ya queremos pastel Ahí sí canta la chichita Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Que lo muerda Que lo muerda Que lo muerda Que lo muerda ¿Usted me hizo tipo de poli? Quieto ahí, quieto ahí y decíle Quieto ahí y decíle Ahí quédate cuidándole Ahí quédate cuidándole Aprochándole Al otro lado Al otro lado Al otro lado Quieto ahí Quédate ahí Allá al diablo 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 Ahí al otro lado Al otro lado No hombre bicho para cambiar si ahora para quitarse eso y esas cejas valen 55 dólares y ese es tu novio solo para las niñas que hicieran show más que los bichitos esperando el pastel y nunca lo vamos a partir por tu culpa 55 dólares mire, ve todo lo que le quito llave disculpe la palabra pero como siempre choco que le caiga a otra que muerta a ella a la novia nunca había visto un hombre tan pasmado ahora en este día está apagado yo ni pensé que le iban a empujar yo pensé que le iban a empujar y si acaso hubiera sido más que la boca no, pero es que no estábamos jugando con ella no, pero es que todo el maquillaje ya se le quitó y más que falta el baile, sorpresa más que azul quedó la lucha allá ¿estás esperando la orden? vos la vas a retocar mire, mire se la vas a retocar mire, mire, mire ¿pero qué? falta que partan el pastel de todos modos ¿estás esperando lo que dice? ¿estás esperando la orden? es de mal gusto es de mal gusto es de mal gusto por decir que no va doble él pasó el ridículo de nosotros usted pasó el que quiere, ¿verdad? ¿a que sí va? ¿a que sí va? ¿a que la primera cosa la pague? no, yo creo que va a desanimar tampoco el tiempo de pobreza ay, que sigue pelón si yo hubiera sido, si yo hubiera sido que te enseñara no tiene que ver hija ni nada es que esto es una broma de mal gusto porque se lo podemos hacer en un cumpleaños a cualquiera pero no en un 15 años pues sí, pero en 15 años yo sí le doy su cachetada yo sí lo cacheteo por eso a mí sí me da por el rato no, pero no, pero no, pero ¿sabes qué cama? todos lo queremos todos lo queremos hacer y por el viento mire, 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 mire mire, 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 mire vamos a tres maicillos y encámosle un rato y eso se llama eso se llama ¿quién se siente ver eso? ¿no te da de enojo? ¿por qué no la defendiste? es que yo ni sabía de que ahí estaba el Choco ella me dijo de que lo iba a detener pero se le fue ah, entonces vos fuiste ay, yo no sé es que ella dijo que lo iba a detener y se le fue el Choco y a vos también te dormiste vale te dormiste, mamá vale es que vos estabas cuidando a la quinceañera sí vos eras vos eras la seguridad guardia de seguridad ¿qué pasó entonces? de regañar a tu novio anda a decirle, por favor anda a decirle si no lo cacheteó la Angie vos estoy haciendo el cacheteado y pasa bien no, pero ese amor se me llama no dicele que enterremos aquí y todo eso lo enterremos dijo allá con los chuchos con los chuchos fuera lo dejo a dejar con los niños fuera fuera no levantó fuera no levantó juntarle la cara a la Angie que iba a botar un niño allá mire iba a botar un niño sí no levantó yo no lo abracé yo no lo abracé entonces Angie está lista el problema es la bicha que tiene la nariz grande los ojos grandes todo se le metió ahí sonate mamá sonate moscos azules que sacan los moscos azules vaya entonces nos vamos se puede mover esto un poquito para que pase ya para atrás para la foto chapo chuga muevanlo un poquito para que pase ya la quinceñera porque pero con cuidado que no vaya a caerse nada con cuidadito con cuidadito agarra permiso niña vamos a mover la mesita un poquito despacito 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 más 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 que quepa con el vestido hasta allá le cayó pastel mire crey que es pequeño el jugón dele más de ese lado de ese lado que quepa la quinceñera con el vestido dele más dele más por ahí por ahí por ahí ya cabe la quinceñera que se puede dar el toque la deisi que le puede dar el toque si pero ahorita el pastel mama pasa el color sigue la nariz todo maquillado el ojo de la nariz vuela mal sabe a maquillaje miren el ojo de la nariz mira mira el ojo de la nariz vuela vaya entonces se mamó para la foto Angie aquí está el cuchillito miren venga si es peló vamos a quitar esto para que no saquen la foto todo feo solo porque no digan malas palabras pero solo porque estamos en televisión no te amo su medición ni a día usted que me ha criado un apodo para el choco vaya foto Henry 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 te está durmiendo Henry te está durmiendo papa Henry hombre ay Dios mío Henry chiquilin vos que estás acostumbrada en la cámara foto foto la chiquilin ahí está vaya este niño nos regala permiso para tomar la foto la quinceañera ponle un poquito para allá para allá allá en la fila allá en la fila aquí mire papa aquí 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 ahí hagan la fila vaya foto 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 sale todo chiquilin que salga también ahí donde dice me quince de que hay ahí en la parte para el choco chiquilin para foto hay chiquilin de le rápido 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 no peleen ahorita y supuestamente para foto lo ando que salga mi quince arriba sin maquillaje sin maquillaje todo por choco pobrecita al choco chiquilin yo pensé yo pensé yo pensé en las pestañas yo pensé 50 dólares fuera con una sumida vale bicha y Angie si puede ir a cambiar por favor para el baile sorpresa Angie que le den un retoque los niños reciban su pastel y el que va a partir el pastel muchas gracias y los mensajes nos ayudan a repartir también por favor las mesas ah ¿cuál? ah Angie 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 caminemos hasta allá mira para que veas tu regalo el que te manda José Cardona y tu abuela solo mira y lo que falta todavía es válido va a detener los pies y ya si ya pueden cambiar ay yo te lo agarro si cuesta andar con estos vestidos yo por eso no quiero cumplir 15 años nunca si cuesta eso ¿o estamos? vaya aquí está mira lo que vos pediste así va a pasar todos los días ya entonces de parte de José Cardona y tu abuela José Cardona su esposa linda y tu abuela que dijo que iba a poner la diferencia de ella entonces muchas gracias José Cardona y a su esposa linda linda creo que linda muchas gracias por esto y muchas bendiciones ok bueno ahora si se puede ir a cambiar ayudarle a llegar rápido porfa porque no no puede no corra porque te va a caer el destruye 15 le dicen a Choc yo le iba a poner cada calo pero no soy más creado si es peló mate la cara que te dejó la fea el maquillaje mío fue el más caro si 50 dólares fueron un ratito una foto una foto vaya entonces niños ah bueno que están pasando la mesa repartir mejor verdad más ordenado entonces niños quédense en la mesita por favor ahí van a pasar los chicos meseros dándole ahí su porción de pastel así que quédense en su mesita mientras los chicos y las chicas se preparan porque tienen un baile de sorpresa fenomenal si había por ahí ahí está si alguien quiere alguna agüita por aquí está un barril ahí está el agua ahí está el agua ah vaya también hay fresco hay refresco también ah con el pastel también se puede pasar el partido así que hay agua hay refresco y hay pastelito y no se vayan ahí todavía porque hay unos bailes sorpresas fenomenal fenomenales créanmelo no se vayan a ir porque esto todavía continúa y después vamos a tener la presentación de el grupo FL con un conciertazo para todos ustedes así que no se vayan a ir que esto apenas comienza no se vayan a ir 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 Gracias.